Esto es pa' la discoteca Tú te vas rápida, ligera, suave lenta Tú te vas rápida, ligera, suave lenta Tú te vas, tú te vas Échate pa' atrás, échate pa' atrás 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 Pa' atrás, pa' atrás Échate pa' atrás, pa' atrás Échate pa' atrás, pa' atrás Échate pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Suena el bajo, bajo, bajo Suena el bajo, 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 bajo Suena el bajo, 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 bajo Suena el bajo, 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 bajo Suena el bajo Suena el bajo, 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 bajo